Y bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo, muchísima gente lo pedía y es que vuelve Brian al canal. En este vídeo chicos me gustaría que tuviese máximo apoyo, así que si estás viendo este vídeo no cuesta nada bajar y dar manita arriba o un like que ayuda bastante para seguir día a día. Hoy os tengo una trampa que ya subí previamente en el canal, consiste en encerrar a alguien en un portal del Nether, en este caso encerré a Brian. La reacción de Brian fue increíble cuando ve que no puede salir del portal, que hasta se cargó el monitor de un puñetazo. Aparte en el vídeo veréis como queda el monitor de Brian que me puso la can para enseñármelo porque yo la verdad es que no me lo creía. Así que nada más que decir chicos, espero que os encante el vídeo, como digo, reventad el botón de like y ahora sí chicos, ¡dentro vídeo! ¿Qué pasa Brian? ¿Qué pasa Margie? ¿Cuánto tiempo? Madre mía tío, que era de ti, estaba yo ahí, no te conectaba nunca a Skype, ni al Minecraft, ni a nada tío, que has estado ocupado. Sí tío, es que, y estoy un poquito malo en la garganta, es que, como juego ya a fútbol y grito tanto, ¡pásenla, pásenla, llévesenla, porterea bien! Y así, tío, ya sabes tío. Bueno tío, hay que ser ante todo respetuoso, eh, con, o sea, compañerismo tío, no grites a tus compañeros tío. No tío, para que se pongan al 100, para que jueguen bien y meter muchos goles. Oye escucha, que estoy en el servidor de Mini Spooky, ¿sabes cuál es? Sí, sí, Spooky. Sí, sí, ese es el servidor. ¿Estás conectado? Ya, ya estoy. Vale tío, pues mándame TPA, porque me tienes que ayudar a hacer la casa. Oye escucha, que te gusta como está quedando mi casa. Mira tu cerdo, mira, 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 que no me gusta. Mira, este es tu madre y este es tu padre. ¿Cómo que está mi madre? ¡Respetoso! ¡Respeta cabrón! Bueno, y aquí también está Cupo, el pequeñito, ¿lo ves? Sí, sí, ahí está Cupo, ese sí es Cupo. La mamá de Cupo, la mamá de Cupo. Oye, pues escúchame, ¿te está gustando la casa o qué? Está muy bonita tu casa, ¿eh? Ya, pero el problema es que esto está bien, pero ahora que ya puedo ir al Nether, me gustaría hacerme la casa de cuarzo, ¿sabes? Es que mi casa de momento es de madera, ¿vale? Entonces ahora que ya tengo una espadita buena, buena armadura y por lo que veo tú también, vamos a ir al Nether. Conseguimos un montón de cuarzo y hacemos la casa de cuarzo, ¿vale? Vamos al Nether, ¿vale? Llevas cositas, toma, toma un poquillo de gapel, comida y todo eso, ¿vale? No sé esto también, por si lo quieres. Yo tengo un pico, una hacha. Vale, vale, pero llevas un buen pico, ¿no? Sí. Vale, pues no. No, no tengo. ¿Ya tienes el pico? Sí, que ya, que sí, aquí está el pico. Pero sin encantar, tío. Sí, tío, es que tenía otro. Vente, vente, vente por aquí, vamos a encantarlo. Que ves que aquí en mi casa estoy forrado, tío. Fíjate todo lo que tengo, tío. Toma un pico, toma, eficiencia, eficiencia 3. Este para mí, de eficiencia 5. Y tómate unas gapel, toma, mira, soy buena persona, tomo unas gapel, ¿vale? También me voy a coger por aquí, así que vamos a preparar para el nether, ¿no, Brian? Sí, sí, vamos. Vale, vale, pues vamos para el nether, venga. Este, es que vi algo, pero ya está. Este, va un momento. Ya estoy llegando, ¿eh? Joder, como que me estoy mareando, tío. Es que no llega el nether. ¡Oh, tía! ¿Dónde está Marcy? ¿Veo te o...? No, no, no. ¡Marcy! Corby, pero... Sí. ¡Me sacas de aquí, que tengo rango! Corby, ¿qué haces ahí, tío? ¿Qué está Marcy? No he venido al nether a darte un pic. ¡No! Pero... ¡Marcy, tengo rango, entiéndelo! Yo lo único que entiendo, tío, es que estás encerrado, tío. ¡Marcy, Marcy, pero sércame! Brian, intenta escribir o algo, ¿no? A ver... Intenta salir, escribir... ¡No me dañita! ¿No puedes salir de aquí, Brian? ¡No! ¡Oh, p... ¡Hijo de puta, Marcy! Brian, pica. ¿Por qué no picas, tío? ¿Pica? Cuando salga, te voy a explotar toda esta puta casa. Cuando salga, vas a... Está protegida, Brian, tío. Por eso no puedo romper la obsidiana. ¡Macho! Toma, mira. ¿Sabes lo mejor que todas las gappels que te he dado? No te sirven para nada, tío. Porque de aquí ya no sales. O sea... Vas a tenerte que ir a otro servidor. Porque aquí ya... Se te acabó el rango, tío. ¡No, cap... ¡Hijo de... ¡Puta! ¡Hijo de puta, Marcy! Si no me sacas de aquí... ¡Eh, eh! Calmadito, eh. Que si no te quedas sin rango youtuber. Te hablo yo y les digo que en verdad tú no tienes canal y vas a ver cómo te lo quitan. ¡Hijo de puta, Marcy! Y vamos también al Nether y sales con estas mamadas, ¡hijo de puta! ¡Cabrón! Pues me acabas de enterrar. Escúchame, voy a cerrarte un pelín. Así, espérate. Ahí. Ahí. Y ahí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Así, para que nadie te pueda ver. ¡No, no, no! ¡No, no! Y ahora quiero todo el monitor, ¿eh? Ahora sí le voy a pegar un palazo al monitor, tío. Pero escucha que el monitor no tiene la culpa, tío. Si no me saca de aquí le pego, ¿ok? ¿A qué al monitor? A la pantalla, me vale verga. Bueno, tío, es tu pantalla. A mí me da igual lo que hagas a tu pantalla. A ver, ya le voy a decir al admin. Admin, el Corby no es youtuber. Ahí está. Y tiene rango. Ahí está. Le he puesto que tiene rango. Me estoy mariendo, Marcy. No puedo ver nada del chat. No puedo ver nada. Ahora que no puedes escribir, voy a aprovechar, tío. El Corby Killer, además, usa hacks. Usa hacks, además. Sí, 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 sí. Usas hacks. No, no, no. Marcy, no. Mira, mira, voy a poner Ryan. Está grifeando. ¡Ya está! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado, tío! ¿Qué dices? ¡Me lo he cargado, tío! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado, tío! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado, tío! ¡Me lo he cargado, de verdad, Marcy, el otro! ¡Marcy! ¡De verdad! ¡No! ¡Joder! ¡Tira! ¡Te llamo el otro Skype! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuál es de aquí! ¡Corre! Vale, vale, tío. ¡Mira! ¡No, en serio! ¡Me lo he cargado! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tío! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Mira! ¡Tío! ¡¿Dónde? ¡A ver, a ver! ¡Enfocas solo! ¡Enfocas! ¡Tío! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Se ha cargado el televisador, tío! ¡Joder! ¡Tío, Marcy! Me he cargado la pantalla de mi ordenador Joder, macho No jodas No, tío ¿Cómo te lo has podido cargar, tío? Te pido un piñetazo todo por tu puta culpa Por encerrarme en el Nether Hijo de puta, papo ¿Cómo te has podido cargar el PC, tío? Por un videojuego Yo lo he cargado, mira Mira Tío, pues hala Sin Minecraft una temporada, tío ¿Qué te has pasado, tío? Yo solamente te quería gastar una bromita de encerrarte en el Nether Y te has cargado el ordenador, tío Tío, todo por tu culpa Ahora me vas a comprar un ordenador nuevo, ¿eh? Pues bueno, chicos Espero que os haya encantado el video de hoy Reventa el botón de like A ver si somos capaces de llegar a esos 700 likes en menos de 24 horas Tengo que decir que a día de hoy Brian ya tiene un nuevo monitor Así que ya puede jugar Estuvo un par de días sin poder jugar al Minecraft Porque evidentemente no tenía pantalla Tenéis el server en la descripción, ¿vale? Así que no olvidéis de conectaros Y jugar ahí Que es un buen servidor Como veis, va a hacer o la Y chicos, hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!